Hoy festejamos que Micrófonos para el Pueblo, su tercera edición, pero somos conscientes que vamos a tener que hacer otras ediciones renovadas, porque hoy no es ayer. Y cada día Dios nos regala algo nuevo y hermoso, que profundiza este gran deseo de anunciar la buena noticia. Y un día las radios comunitarias llegamos a la Casa Rosada. Siempre nos preguntan cuando vamos a ver charlas, bueno, ¿de dónde sacan los recursos las radios comunitarias? Y somos una radio, hacemos publicidad, pero principalmente la bancamos con mucha militancia y poniendo el cuerpo. Y es este peronismo, ¿no? El peronismo silvestre, el peronismo puro, que no está en ninguna estructura partidaria, que llena el Salón Blanco de la Casa Rosada. Y es este peronismo puro, que es de pueblo, que protagoniza los grandes cambios de la historia. Los peronistas tenemos el orgullo de decir que ninguna medida que salió y que sale de esta Casa Rosada es en contra del pueblo. Muchas gracias. Buenas noches.